¿Qué es la Diputación de Alicante? Así que gracias, porque para nosotras es una oportunidad, bueno, para sobre todo transmitir lo que tiene que ver con perspectiva de género, porque le decía antes a Paloma que es en lo que voy a centrar la intervención. El PowerPoint está preparado para que cuando, imagino que lo subirán, que quedará colgado, o sea, que no hace falta que estéis copiando todo lo que pone, porque he escrito mucho para que quede puesto. En algunas diapositivas hay poca información, pero porque hay otros documentos que lo recogen, ¿de acuerdo? O sea, que para nosotras es una oportunidad, sobre todo, ya os digo, de hablar de perspectiva de género. Porque, claro, yo empiezo por aquí, ¿qué es el género? Que parece una pregunta obvia, pero que no lo es tanto. Entonces, claro, en principio, normalmente se suele definir como un conjunto de lecturas socioculturales a partir de un dato biológico, y lo entrecomillo, porque si tuviese más tiempo que 20 minutos, podríamos hablar del sexo como categoría también, sociocultural, o sea, que tenéis ahí un libro que queda apuntado, ¿vale?, de Anne Fausto Sterling, Cuerpos Sexuados. Él lo explica muy bien, es una bióloga que viene examinando la realidad intersexual, digamos. Es que yo no puedo hablar ya de género sin hablar también de esta cuestión, pero lo dejo ahí aparcado porque no hay tiempo. Pero, de alguna forma, como que el género define normas, valores, formas de comportamiento para los dos sexos definidos, designados, ¿no?, hombre y mujer. Así es como básicamente se define. Pero no podemos quedarnos en esa definición básica, porque el elemento central que desvela el género es la jerarquía, la desequivalencia, en base a la teoría del sistema sexogénero, que revela el género como un principio de organización social, que sitúa a los hombres por encima de las mujeres. Y estoy hablando de un sistema de organización social que, evidentemente, es modificable, no es innato, es construido. No significa que todos los hombres estén estupendos de autoestima, por ejemplo, sino que estructuralmente ocupan una posición de privilegio. Y cuando digo estructural, paso a esto, ¿no?, a hablar, por ejemplo, de un contrato privado que se puede establecer, imaginaros, para explicar esto del género como un sistema de organización social. Voy a poner ejemplos, además, muy de la vida cotidiana, ¿no? Imaginaros dos personas, un hombre y una mujer, que actualmente tengan 70, 75 años, bueno, se han casado en un régimen de género tradicional, un matrimonio. Ella, con división sexual del trabajo tradicional, las cosas destinadas, digamos, o tradicionalmente femeninas, que tienen que ver con los cuidados, la familia, la reproducción en el hogar, ella se encarga de eso. Y él se encarga del empleo, ¿vale? Es un acuerdo mutuo. Actualmente podríamos ver quién puede mantener eso, las mujeres obreras y campesinas siempre han estado en el empleo también, remunerado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Que, bueno, responde a una determinada división sexual del trabajo. Pero es verdad que los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres, ¿no?, mayoritariamente. Entonces, han tenido un contrato privado de división de ese trabajo. No hay minusvaloración de las tareas a las que se dedica ella. Normalmente suele haber una minusvaloración bastante grande, de hecho, muchas de las depresiones, etc., vienen de que no se valora el trabajo que realiza un ama de casa, ¿vale? Un hombre que sea amo de casa, y esto lo he vivenciado, puede ir contando que lo hace en cursos de masculinidad y se le paga por ello. O sea, dice, yo he elegido esto, es bueno. Dice, ya, pero un ama de casa no va contándolo por ahí. No sé si me explico, ¿no? Vale. Y ellos no se han minusvalorado, ¿de acuerdo? Llega a la edad de jubilación y él obtiene la pensión de jubilación, ¿sí? Por cuestiones biológicas, nosotros normalmente somos más longevas, pero con peor calidad de vida. Habría que entretenerse un rato en explicarlo, pero la cuestión es que él fallece. ¿Qué le queda a ella de golpe? Pensión de vida de edad, umbral de la pobreza. Se ve esto, eso es un sistema de organización social que da derechos en base a unas tareas, no en base a otras. Se ve esto como el género. Entonces, estructuralmente nos vamos a encontrar esto, que son situaciones individuales, o sea, perdón, estructurales, pero a resolver a nivel individual. ¿De acuerdo? Es más, si yo, por ejemplo, quiero hacer desde los programas de atención a drogodependencias, capacitación laboral y trabajo con mujeres, y quiero hacer una ruptura de roles y poder mejorar el acceso al empleo, casi todos los empleos a los que tenemos acceso están en las escalas más bajas, ¿de acuerdo? Y estoy hablando de sin capacitación laboral o porque haya que cambiar de empleo en el momento que limpieza, cuidado del hogar, etcétera, ¿vale? Pues imaginaros qué hago, alicatado, fontanería, electricidad. No estoy hablando de albañilería, estoy hablando dentro de especializaciones. Lo primero es que las mujeres quieran venirme a esos cursos por el tema de que el género se inscriba, se inscribe en la subjetividad. Pero es que luego se van a tener que enfrentar a todo un sistema de discriminaciones. O sea, ¿qué fontanera? O sea, para estar como fontanera tienes que mostrar que eres muy buena fontanera. ¿Se entiende? ¿Se ves? Vale. De hecho, hay fontaneros que son buenos o malos, pero nadie cuestiona, o sea, pues se le dará bien o se le dará mal. Pero si a una mujer se le da mal, inmediatamente cae sobre ella la discriminación por razón de género, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de que quieran venirme, discriminaciones posteriores, etcétera, vale. Pero si yo quiero hacer una ruptura de roles a la inversa, ¿qué voy a hacer? Formarlos en cuidado de niños y niñas, de personas mayores. Estoy haciendo una pérdida de privilegios directa, porque van a acceder a empleos peor remunerados. ¿Se ves? Entonces, esto es lo que el género a mí me está mostrando. Y la teoría del sistema sexogénero que referenciaba antes de Gayle Rubin me explica por qué, además, los hombres cuando se dedican a una tarea tradicionalmente femenina obtienen el beneficio de su género. Y estoy diciendo cuando se dedican en masa. El género valorado, que es el masculino, se ascribe a un cuerpo concreto, que son los hombres, y el género femenino, que es el devaluado, se ascribe a un cuerpo concreto, que son las mujeres. Cuando las mujeres están realizando tareas del género masculino, fontanería… Daros cuenta de que estoy hablando de cosas que el género… O sea, podemos realizar ambas tareas, ambos sexos, ¿se entiende? Lo que pasa es que ahí es donde entra la discriminación asociada a cada cuerpo. Entonces, lo que estaba comentando, las mujeres cuando hacen fontanería tienen que demostrar que son muy buenas, pero si los hombres se dedican en masa a una tarea tradicionalmente femenina, obtienen el beneficio de género. Véase, cocineras de toda la vida frente a grandes chefs. No se revaloriza el sector, se crea un nicho de empleo, por ejemplo, específicamente revalorizado, en el que es muy difícil acceder y que entra en una categoría de privilegios. Peluqueras, estilistas, que no te peinan, te diseñan la cabeza. ¿Vale? O sea, es que con yongueras a la cabeza se ve un poco esto. Y entonces, claro, con ejemplos así es como un poco podemos plasmar un conjunto de teorías que realmente son complejas. De hecho, actualmente insisto que están ya por otros lados, pero sigue sin verse que el género es un principio de organización social que se inscribe en la subjetividad e identidad. Y se basa en la subordinación y menosvaloración de la sociedad al género femenino, las mujeres. ¿Vale? Pongo abajo el ejemplo de interseccionalidad, clase, porque evidentemente yo no puedo comparar a una mujer de clase socioeconómica elevada con un hombre de una clase socioeconómica, digamos, más desfavorecida o en peores condiciones, porque ella está obteniendo los beneficios de clase. Poned eso en cualquier otra jerarquía y sistemas de organización social, color de piel, capacitismo, o sea, lo que sería ir en silla de ruedas o no, etc. Algún tipo de lo que se denomina discapacidad y entre comillo, ¿de acuerdo? O sea, todo esto está confluyendo y genera jerarquías a su vez. Entonces, en drogodependencias, y claro, yo me centro en drogodependencias y o abuso de drogas, no en conductas adictivas, adicciones en general, porque ahora se está, claro, prestando bastante atención a todo el tema de, bueno, siempre se presta atención a lo del juego, etc. Pero actualmente, pues todo lo que tiene que ver con adicciones a internet, que aquí hago un apunte importante, hay muchísimas personas adolescentes y jóvenes transgénero o trans, vamos, que su vida la viven virtualmente, o sea, porque es donde pueden manifestarse. Lo digo porque a veces os podréis encontrar, que hay gente que se está encontrando estos casos, que retiran el móvil para el tema de control de la adicción y se encuentran de repente con una persona que lo que está haciendo es desarrollar su identidad virtualmente, porque no puede hacerlo por las presiones que recibiría en su entorno social inmediato, ¿de acuerdo? Es que nos lo estamos encontrando bastante. Una vez que ya sabes que eso está ahí, pues puedes rascar un poquito y sale. Bueno, en drogodependencias decía, hemos pasado de la invisibilización a la esencialización. Quiero decir, hablar de mujeres no garantiza que se esté aplicando la perspectiva de género. Las mujeres antes parecía que no estábamos, ahora sí estamos, pero somos eso otro que el hombre no es, somos eso otro en lo que hay que especializarse, somos eso otro raro. Entonces, se sigue situando lo masculino como referencia y las mujeres, claro, cuando se habla de tratamientos específicos, yo prefiero hablar de tratamientos que incorporen perspectiva de género, efectivamente. ¿Tienen que ser específicos? Sí, pero también se puede trabajar desde perspectiva de género con varones. Hay muchísimas cosas que influyen en su identidad, que influyen en sus motivaciones para el consumo y, de hecho, la drogodependencia, tal como está entendida actualmente, debería considerarse un problema eminentemente masculino, tal como está entendida. Si yo, por ejemplo, me centro en consumos invisibilizados, que señalaba Bartolomé muy acertadamente, bueno, quizás tengo que empezar a cambiar qué entiendo por drogodependencia. Lo digo porque prestamos atención a conductas disruptivas, sobre todo, aquello que genera alarma social. El consumo de muchas mujeres no es disruptivo, o sea, está en soledad y en lo privado, en el ámbito denominado privado. De hecho, cuando llegan a las redes, llegan con mucha falta de apoyo, bueno, estoy adelantando temas. La perspectiva de género, o sea, que luego lo veremos, perspectiva de género como marco analítico y comprensivo, más allá de la descripción de la realidad, cuando os encontréis textos que os digan, las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, lo que están haciendo es desagregar datos por sexo. O sea, es un recoger datos y a partir de ahí tú puedes hacer interpretaciones desde la perspectiva de género. Es necesario, por tanto, establecer la perspectiva de género en todas las fases y componentes de nuestra intervención y proyectos. O sea, normalmente te encuentras como el género como un tema o punto aparte. Es como yo muchas veces voy a sitios donde soy la cuota de género a hablar y es como, no, no, es que tiene que atravesar todas las áreas. Claro, para eso hace falta formarse, hacerse con todo el cuerpo teórico, que de hecho es bastante amplio. Identificar problemáticas específicas en todas las áreas de trabajo, persiste una perspectiva androcéntrica, sigue situándose lo masculino como referencia y, desde luego, hay que prestar una atención integral, no sectorizada o segmentada. Me viene al caso, o sea, si tuviese más tiempo podría extenderme, pero con mujeres es necesario empezar a incorporar muchísimo el tema de atención a violencia sexual y el tema de malos tratos en la pareja, ¿de acuerdo? O sea, lo que sería violencia de género y entendida violencia de género como violencia hacia las mujeres por el hecho de serlo, ¿de acuerdo? Muchísimas mujeres drogodependientes o que presentan un problema de abuso de sustancias y de dependencia vienen de haber sufrido abusos sexuales en la infancia y de recibir violencia sexual. Entonces, claro que terminan desarrollando trastornos, si es que es un trauma no tratado o, además, que luego se ha revictimizado con la atención que se le ha dado, porque hay mucha culpabilización de las mujeres de la violencia que recibimos. O sea, la violación es algo, o sea, encuentras gente que confiesa, mujeres que confiesan que han sido violadas, cuando confiesas algo es que parece que tienes la culpa de algo, que es algo vergonzante. ¿Se entiende? Entonces, realmente estoy adelantando temas, insisto, pero es básico una atención integral. Cuestiones a incorporar, por tanto, en los programas, abordaje de consumos invisibilizados, la doble penalización social, relaciones interpersonales y de pareja, los separos de malos tratos y violencia de género, y ahí separo también porque violencia de género incluiría los malos tratos en la pareja, pero es que hay una problemática específica derivada del maltrato en la pareja, ¿de acuerdo? Sexualidad y relación con el cuerpo, maternidad y presencia de hijos e hijas en el tratamiento, dificultades en el acceso al mercado laboral en tanto que mujeres, no que drogodependientes, o sea, todo el ejemplo que os estaba poniendo de qué tipo de empleos pueden acceder, etc., tiene que ver más con cuestiones de género, vacíos en el currículum, perdón, gestículo un montón, vacíos en el currículum, etc., por largos periodos de consumo, estamos como acostumbrados y acostumbradas a actuar sobre ello. Autoestima específicamente por cuestión de género y trabajo en grupos específicos de mujeres. Bueno, como no da tiempo a centrarme en todos, os voy contando algunos aspectos, al final os voy a dar unas páginas web donde viene información amplia sobre estos temas y que podéis acudir a ello, ¿vale? El abordaje de consumos invisibilizados es un poco lo que Bartolomé comentaba, ¿no?, del consumo de alcohol, psicofármacos, o sea, en una de las últimas encuestas del estudio de Cielidades se hablaba de la cocaína como un problema en España, el consumo era mayoritariamente masculino, de la cocaína. Sin embargo, el 9, y pico por ciento de mujeres que consumían tanto psicofármacos con receta como sin receta no era visto como un problema. Entonces, a mí eso ya me está estableciendo un sesgo sobre qué presto atención y sobre las sustancias, insisto, que generan de alguna forma comportamientos disruptivos socialmente hablando. De hecho, muchos de los consumos invisibilizados invitan a que la mujer siga aguantando en situaciones en las que realmente no está a gusto, pero mantiene un consumo para poder estar ahí, ¿de acuerdo? Doble penalización social. Muchas de las mujeres decían que nos llegan deterioradas, más deterioradas a nivel de salud, falta de apoyo social, familiar y del entorno inmediato. Hay mayor estigma, esto ya empieza a hablarse bastante de ello. Si yo tengo que aplicar perspectiva de género, diré que es porque falla a los roles normativos para una mujer. Desde luego, una mujer que consume no es buena hija, no es buena madre, no es buena esposa. Entonces, como que se la penaliza. De hecho, muchísimas madres, yo me encuentro en la intervención, que a sus hijas el mensaje es muy de presión. De cómo puedes ser así, qué mala eres, mientras que con los varones es a ver si se cura, a ver si podemos ayudarle. Entonces, como que esa penalización se traduce en falta de apoyo y mayor presión. Con lo cual, eso además redunda en el primer punto, ocultación del consumo durante más tiempo. ¿De acuerdo? Habría que incorporarlo a la intervención familiar. Luego, también, otra cosa importante. Ojo con el trabajo familiar. Cuando decía que hay muchas mujeres que han sufrido abusos sexuales en la infancia, estamos haciendo trabajo familiar. Hay cosas que están muy enterradas y a veces es que estamos teniendo al agresor dentro de la familia. ¿De acuerdo? Y esto, igual de perjudicial es no tratarlo como tratarlo sin perspectiva feminista, perspectiva de teorías del género. ¿De acuerdo? Pero es algo que está muy presente. O sea, los estudios que hay hablan de… Bueno, en las muestras, pues es un porcentaje muy elevado que supera el 50% de la muestra en todos los estudios. ¿De acuerdo? Relaciones interpersonales y de pareja. Bueno, las mujeres estamos construidas para ser para los demás. El amor como eje constitutivo de la identidad femenina. Entonces, claro, por eso nos encontramos muchas veces con que llegan a los recursos. Y, por ejemplo, si tenemos una comunidad terapéutica con 15, 30 días de aislamiento, de no poder ponerse en contacto con la familia, muchas mujeres abandonan el tratamiento por esta razón o les produce un verdadero problema. Pero es que realmente, por identidad de género, estamos volcadas en la relación hacia los demás. No vamos a aprender a centrarnos en nosotras mismas de repente. Y, sobre todo, que si es motivación para abandonar el tratamiento, yo prefiero flexibilizar la norma. ¿De acuerdo? Es como lo de presencia de hijos e hijas en el tratamiento. No sé si aquí tienes la experiencia en los centros de atención, pero yo hasta ahora me la estoy encontrando mucho, de que muchas mujeres vienen con hijos a cargo y que te vienen a la cita. Y, claro, tú vas y se lo dejas al administrativo o a la administrativa, al cuidado del menor, porque parece que no tenga otras cosas mejores que hacer. Pero, en realidad, habría que protocolizarlo. O sea, es que vienen, tendría que poder haber un espacio de cuidado para las criaturas, porque están a su cargo, hayan sido buenas o malas madres. Bueno, podríamos entrar en el estigma. Tema de sexualidad y relación con el cuerpo. Estoy entresacando algunos temas que me parecen importantes. La heterosexualidad está construida también como un sistema de desequivalencia. Y no estoy hablando de prácticas, estoy hablando de sistema. Pongo un ejemplo. O sea, subordina a las mujeres per se. O sea, en centros de atención a drogas muchas veces pasa que se producen relaciones sexuales o hay, bueno, pues intentos de mantener relaciones. Claro, la heterosexualidad está ahí. Entonces, muchas veces yo digo, hay problemas porque hay chicas. A ver, hay problemas porque no trabajamos estos temas y por cómo está construido. Pero me ha pasado, por ejemplo, en un centro en el que estábamos, que había una chica de 18 o 19 años, venía de ejercer la prostitución, iniciada en el consumo con su madre, hombres de 30 a 30 y pico años, recursos residenciales. Yo estoy hablando y nos enteramos, por los no agraciados, entre comillas, de la situación, de que en el salón se estaban practicando felaciones. ¿Vale? Entonces, felaciones. Entonces, a la chica el mensaje que se le dio es «Hacte valer, no hagas estas cosas, no necesitas hacer esto». Jamás le podrías decir a los chicos que participaron «Hacte valer, no hagas estas cosas». O sea, yo entiendo que es un mensaje bien intencionado, pero de alguna forma está reforzando la subordinación, porque la misma situación a ella la está colocando aquí abajo. ¿Vale? Entonces, al chico nunca le podríamos dar ese mensaje. Por eso estoy diciendo que la heterosexualidad es un eje de vulneración, nos coloca en desequivalencia. ¿Vale? Además, lo complicado de este tema es que en tanto que las mujeres somos cuerpo, valemos nuestro cuerpo, los hombres por cuestión de género lo que valen es dinero, estatus social. O sea, esto estoy simplificando mucho. Tengo 20 minutos. Pero esta cuestión es básica para entender que además lo que estaba haciendo ella era colocarse en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos dotarnos de herramientas para intervenir, de teoría para intervenir en estos temas, porque tú no puedes reforzar la subordinación en base a la sexualidad y sobre todo no entender que hay una compleja relación entre autoestima, sexualidad y cuerpo en el caso de las mujeres. ¿De acuerdo? Voy a tener que pasar, porque llevo ya... Si os recomiendo el trabajo en grupos específicos de mujeres, lo que decía Bartolomé del género del terapeuta o de la persona que haga intervención socioeducativa importa bastante. Yo suelo recomendar pareja pedagógica, que son chico o chica, pero en cuestiones de violencia sexual, mujeres. Más adelante pueden intervenir también varones. Y luego también los medios que tenemos en los centros. Pues si hay un psicólogo y un trabajador social, pues es que es lo que hay. Quiero decir que también el tema económico y disposición de medios es lo que manda. Y maternidad y presencia de hijos e hijas en el tratamiento tenemos que incorporarlo. No funciona con grandes comunidades terapéuticas alejadas de cualquier centro urbano. Funcionan los pisos pequeños residenciales con plazas para hijos e hijas. Sobre todo si hay más presencia de violencia en la pareja. ¿De acuerdo? Me voy al final, porque ya me he comido los 20 minutos. Solamente deciros que la perspectiva de género se viene a incorporar al enfoque multidimensional o multisistémico. Necesaria la entrevista motivacional. Acordarnos siempre del modelo transteórico del cambio, de Proxaca y Díclemente. O sea, todo esto va a quedar apuntado. Quien no sepa qué es lo puede buscar. Hay suficiente información. Y solamente, y con esto termino, ya, ya, aunque me paso un poquito, desde Fundación Salud y Comunidad, por eso tenemos el proyecto Malva, que es un servicio de prevención de la violencia de pareja en contextos de abuso de alcohol y otras drogas. Lo que viene diciendo, efectivamente, es que no es causal, sino que están las dos problemáticas específicas en interrelación y producen dinámicas complejas. Una mujer que sufre violencia en la pareja o malos tratos, por ejemplo, si acaba de recibir una paliza, lo que va a hacer es, muchas veces, consumir. Entonces, tú no puedes poner un recurso de entrada donde estén pidiendo abstinencia. Por eso, nosotras creamos el SPA y Ariadna, que es un servicio residencial para mujeres drogodependientes en situación de violencia de género y sus hijos e hijas. Lo que se prioriza es la protección de la mujer frente a la situación de violencia. Porque las mujeres drogodependientes se encuentran con que no pueden acceder en igualdad de condiciones a los otros servicios que sí que hay para las mujeres de la población en general. En el momento en que tú eres drogodependiente, terminas fuera de las redes de atención que no son de drogodependencias. Y parece que en drogodependencias tengamos que asumir todo. O sea, estaría bien que empezasen a poder acceder a los otros recursos sin tener que esconder que son drogodependientes. Pero, bueno, de momento también en la generación de recursos específicos formados específicamente para atender esta compleja relación, da resultado, por ejemplo, del SPA Ariadna, como os comentaba, que tiene dos espacios para mujeres con consumo inactivo y para mujeres que tienen controlado el consumo de alguna forma. ¿De acuerdo? Pero que puede haber recaídas y eso no significa la expulsión del recurso porque se entiende que es una compleja relación la que se está dando y hay mucha flexibilización de todas las normas porque no funcionan igual que los pisos de hombres. O sea, es imposible. Hay muchas normas que hay que flexibilizar. De hecho, tutorizar a las mujeres sigue reforzando los roles de género. De hecho, es más el ir acompañando en procesos de autonomía y que esto, claro, parece que es igual que con los varones, pero no, los pisos son muy normativos con los varones. O sea, entonces, la cuestión es confrontar menos y acompañar más. ¿De acuerdo? Y con esto termino. Os dejo las páginas web. Se ve bien, ¿no? Es que fundaciónsaludycomunidad.org, ¿vale? Barra Malva. Y generohydrogodependencias.org. También tenéis mi correo para, bueno, el material que necesitéis específicamente. O sea, nosotros nos dedicamos mucho a la difusión de materiales. Entonces, lo que necesitéis, pues aquí vais a encontrar bastante material ya editado y que existe. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.